En esta muestra internacional se exhibe material restaurado durante los últimos 10 años. Paralelamente, se lleva a cabo la Escuela de Preservación y Restauración Fílmica en colaboración con la Cinemateca de Bolonia, Italia, a la que asisten estudiantes de México y de otras partes del mundo. Restaurar películas tiene, por supuesto, un contenido técnico y práctico que tiene que ver con la estabilización de las condiciones atmosféricas a su alrededor, del tipo de materiales de soporte y acompañamiento que tienen. Hace mucha diferencia, por ejemplo, el tipo de lata en la que se encuentre, el tipo de bolsa en la que está el material, el tipo de centro que le hayan puesto o como la hayan incluso enrollado. En realidad, la duración es mucho menor si no se guardan en condiciones adecuadas, que son justo las bóvedas de la filmoteca si tienen ese tipo de condiciones. Las películas que se exhiben en la Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado nos hablan de lo que hemos sido. Se trata de obras artísticas que a través de varios esfuerzos, desde hace 60 años, están protegidas por normas estrictas de derechos de autor, avaladas a nivel internacional. La Filmoteca de la UNAM, a punto de cumplir ya 60 años, como decía, es un archivo de referencia, cuando menos para el continente. En términos de América Latina, sin duda somos el acervo de referencia. Casi todos los acervos que existen han en algún momento compartido o restaurado copias o encontrado copias que ellos pensaban desaparecidas, que están guardadas en el acervo de la Filmoteca. En esta segunda edición de Arcadia, para la Filmoteca de la UNAM, es importante fortalecer los lazos entre la iniciativa privada y las instituciones cinematográficas, para que la universidad siga siendo ese espacio de restauración, preservación e investigación de nuestro pasado y presente fílmico. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez.